No es la misma convocatoria que hemos hecho nosotras. Nosotras hablamos de un paro internacional de mujeres. Mujeres asalariadas y mujeres que no están asalariadas. ¿Por qué? Porque para nosotros el trabajo de cuidados que implica lo doméstico y el hogar es un trabajo que no justamente no está considerado como tal, pero que sostiene el resto de los trabajos. Bueno, en realidad es un apoyo extraño, porque nosotros llamamos un paro de mujeres no un paro parcial de asalariados y asalariadas. Lo que nosotros de alguna forma esperábamos era que el PCNT garantizara que toda aquella mujer que quisiera parar en el marco de esta jornada lo pudiera hacer con garantías sindicales. Eso es lo que nosotras nos parecía que competía al plenario de trabajadores.